¿Cómo están chicas? Así estamos desde el centro del barrio Peñarol, como dice acá en el barrio mágico, para ver todas las actividades que tenemos en este lindo barrio. Así que ya vamos entrando a esta casa, a esta casa de Peñarol, donde tienen muchas actividades para los niños. ¿Por qué? Porque estamos de vacaciones y hay que divertirnos y entretenernos. Así que estamos con Leticia y con Maxi, que son parte de los organizadores de todas las actividades. Bueno, bienvenidos. Y bueno, contarme cuáles son las actividades que se están desarrollando y durante qué periodo y cómo hago para venir. Bueno, buenas tardes. Gracias por venir a ustedes. Otro año más. Y como tú lo dijiste, estamos desarrollando actividades para niños, porque estamos de vacaciones. Entonces son nuestros invitados en el centro del barrio. Vienen todos los días, en realidad, ellos, de lunes a viernes, con propuestas de talleres y paseos para todos los niños de 5 a 12 años que se inscribieron ya en diciembre, que vinieron los padres o los adultos referentes a inscribirlos. Las actividades son todas gratis. Y bueno, tenemos talleres de murga, cocina y huerta y después paseos. Así que bueno, estamos dentro de la casa y una de las actividades que quiero conocer es la cocina. ¿Podemos ir a la cocina? ¿Me acompañan? Porque así podemos aprender a cocinar con los chicos, porque esa es la tarea, imagino. Aprender a cocinar mientras me divierto. Sí, y la verdad están pasando precioso junto con Rosana y con Sofi, que están haciendo hoy, tocó unas varitas mágicas hechas con masa, que bueno, están ahí entre cortantes, con moldecitos y esas cosas. Hay un olorcito, yo estoy sin merendar, entonces ya entro acá y sientes un olorcito exquisito. Sí, llegaste en el momento oportuno, porque en breve ya empiezan a salir acá las cosas por los niños y las niñas. Entonces, ¿cocina tienen varios días a la semana o es un día a la semana que tienen cocina ellos? Son solamente los martes, los grandes tienen a primera hora de 3 y media a 4 y media y los chiquitos de 4 y media a 6. Así que bueno, divirtiéndose mientras cocinan. Las otras actividades también son una vez por semana, entonces ellos van rotando y teniendo una actividad día a día. Sí, ellos van rotando y van teniendo diferentes actividades diarias a lo largo de la semana. Y hoy tocó cocina y en el otro salón están con taller de Murga. Pero vamos a mirar qué están cocinando, vamos a mirar acá. ¿Esto es real? Porque yo veo masa rosada. ¿Es masa de verdad o es masa de mentiritas? Es de verdad. ¿Es de verdad la masa? Sí, es de verdad. ¿Y cómo yo puedo comprobar de qué esta masa es de verdad? ¿Quién me hace una prueba? ¿Es verdad? Sí, tenemos pruebas de que esta masa es verdad. La hicimos con colorante. Ah, era colorante. Yo decía, ¿cómo puede haber comida rosada? Debe ser para... Con colorante también jugué. Ah, Camilo te llamás. Sí. Así que Camilo acá me está informando, chicas, que esto es masa de verdad, solamente que le pusieron colorante. Sí, colorante rojo. Rojo. ¿Y qué estamos cocinando con colorante rojo? Una varita mágica. Una varita mágica, que son como grisines, podríamos decir. No sé. Varitas mágicas, suenan más lindo que grisines. ¿Qué más aprendieron a cocinar por acá? Nada. ¿Nada más? ¿Cómo que nada más? A ver, ¿qué más aprendimos a cocinar? Aprendimos a hacer brochettes. ¿Brojettes también? ¿Y qué llevaban las brochettes? Íbamos a hacer galletas de varitas. ¿Galletas de varitas? Ese día yo quiero venir, ustedes me convidarían con galletas. ¡Ah, es hoy el día de las galletitas de varitas! ¿Y me puedo quedar a comer galletitas? Sí, por supuesto. ¡Ah, bien! ¿Y de qué gusto son las varitas? No tengo ni la menor idea. ¿Van? Rojas. ¿Rojas? ¿Podrán ser de frutilla? Sí, capaz. ¿Vas a decir que son varitas de frutillas? De todos los colores. ¿Ah, de todos los colores vamos a hacer? Para ver. ¿A quién? Ah, tengo acá para ver. ¿Dónde están? Ah, están horneadas allá. Ya, bueno, pero los dejamos por ahí, después los vamos a probar. Leti, a mí me gusta el niño, me encantaría que le preguntara su nombre porque me parece el mejor alumno. ¿Te levanta la mano para hablarte? No, 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 no. El niño de rulos. Sí, 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 no. ¿Te levanta la mano? Hay varios que me han levantado la mano y yo iba porque solamente me estaban levantando la mano. Es buenísimo. ¿Te levanta la mano? Demasiado educado ese niño, te voy a decir. Genial. Sí, sí. A ver, ¿quién es el que, quién está amasando, quiénes tienen tareas designadas o tienen alguno cada tarea? ¿Cómo es? Mirá, me levanta la mano. ¿Ves? ¿Todos usan el colorante? ¿A todos le usan usar colorante en las masas? Mirá, me levanta la mano, me levanta la mano. Andá a ver qué tiene para decirte, pobrecito. ¿Les parece divertido cocinar? Sí, muy divertido. ¿Ves la camiseta de Uruguay? Sí. ¿Fanático de Uruguay? Sí, mucho. Muy bien. ¿Quién le gusta más? Bueno, ¿a quién le despeñaron? Suárez, vamos a hacerle la pregunta del millón. ¿Quién le gusta más, Suárez o Cavani? ¿Quién te gusta más, Suárez o Cavani? Cavani. Spiderman. A él le gusta Spiderman. Él y Peñarón, nomás. ¿Cómo? Que a él le gusta Spiderman al lado. ¿Vos sos de qué? Suárez. Ah, y a él le gusta Suárez, mirá. A él le gusta Suárez. Vamos a mostrarnos, mi amor. Josema Jiménez, porque tiene la remera de Josema. Tiene la remera de Josema. Mirálo. ¿Del Atlético de Madrid? ¿Tiene la remerita de Josema? Sí. ¿Del Atlético de Madrid? Sí. ¿Te gusta el fútbol? Es mi primo. Ay, es el primo. Mi amor. Es el primo de ella. Bien. A mí me gusta jugar de Marol y Japón. A él le gusta Japón. Justo veníamos de Japón, básicamente. Sí, 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 totalmente. Muy bien, Leti. Así que, bueno, les cuento que los chicos están súper divertidos. Se están divirtiendo. Sí, mucho. Necesito que vayas a hablar con el niño de rulos en el fondo, que tiene levantada la mano desde el arranque. Y no le damos la palabra, por favor. El niño de rulos, Camilo, ¿te llamás? Sí, le pusimos arena y aceite. ¿Eh? ¿Cómo arena y aceite? Arina. Arina. Ah. ¿Me iban a dar galletitas de arena? Quise decir harina. Ah, dije, me estaban engañando. ¿No eran de verdad, entonces? Qué divinos. ¿Son de verdad? Sí. Sí. Camilo es lo más. Bien, Leti. Es que me sale mal. No, te sale perfecto. Divino le sale. ¿Le estás dando una forma en especial a esto? Parece que tiene una forma en especial. Parece Uruguay. ¿Forma de qué? Sí. De varita. En forma de varita, me dice. Pero parece América del Sur, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, Leti, muchísimas gracias por este móvil. Ya está saliendo en la tele. Me preguntan si va a salir en la tele. Sí. Va a salir en la tele, sí. Bueno, muy bien. Leti, muchísimas gracias. Nos reencontramos contigo mañana. Muchísimos saludos para todos esos niños maravillosos del barrio Peñarol. Y obviamente a todos quienes están colaborando con estas actividades. ¡Chau! 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 ¡Gracias!